Yo, yo, estamos aquí con un nuevo video, bueno chicos, bien este nuevo video Esta vez sobre las explicaciones del por qué el cambio de la historia en la segunda temporada Pero antes de empezar, los saludos de hoy son para Dirtox Hero, Nini Croft Locuras y José Batista Estas fueron las tres primeras personas que comentaron en el video pasado Si quieres salir saludando en el próximo video, comentame lo más rápido posible en este Y saldrás saludado en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, como algunos ya sabrán, en esta última segunda temporada La historia del anime no fue concuerdo con la historia del manga Pero el día de ayer, la página japonés Anime Anime Publicó un pequeño fragmento de la entrevista a la producción de la segunda temporada de Gotobuno Hanayome Específicamente con la directora Kaori y con el productor Ogura Y lo publicado fue lo siguiente El entrevistador pregunta En la segunda temporada de Gotobuno Hanayome Los contenidos de los volúmenes quinto al décimo del manga original Fueron condensados en dos episodios ¿Qué tenían en mente al crear los episodios? El productor contesta El viaje escolar mostrado en el décimo volumen del manga original Fue considerado de vital importancia para la producción Pues representa un avance significativo en las relaciones entre las quintellizas y Fútaro Así como entre sí mismas Como resultado de distintas reuniones Decidimos que esto debía ser incluido en la segunda temporada La producción de animación nunca puede dar por sentado que habrá una secuela Es por ello que decidí que quería cerrar esta segunda temporada con un momento clave Ya sabes, cosas de productores La directora Kaori responde Mientras exista la limitación de dos episodios de 30 minutos cada uno Es absolutamente necesario cortar contenido del manga original Cuando creábamos los episodios Era consciente de que tenía que ofrecer al espectador Una historia que mostrara la evolución de los personajes en una forma fácil de entender Por ejemplo Cuando Yotsuba se mece en el columpio y le confiesa a Fútaro que es lo que de verdad quiere Esto es parte del quinto volumen del manga original Así que si hubiéramos seguido el mismo ritmo Deberíamos haberlo incluido en la primera mitad de la segunda temporada Pero lo incluimos hasta el décimo episodio Esto lo decidimos pensando en que el espectador comprenda las emociones de Yotsuba Especialmente por parte de aquellos que solo han visto el anime Por ello se decidió incluir esta escena más tarde en la serie Ogura responde Yotsuba siempre se ha sentido culpable por haber provocado que todas las quintegistas cambiaran de escuela Tras comentarle al espectador todo este trasfondo Fue decidido desde la producción que sería mejor mostrar ese momento entre Yotsuba y Fútaro después y no antes Kaori responde Cuando se revela en el décimo episodio que el viaje escolar sería en un grupo de cinco Yotsuba ofrece que todas las quintegistas y Fútaro hagan un grupo y que la dejen a ella fuera En ese momento ella recuerda también las sonrisas de Fútaro en su cita previa en los columpios Con el objetivo de que el espectador que no sigue el manga comprenda de mejor manera eso La escena fue movida hasta ese mismo episodio Ogura responde Recombinar estas historias en un método que sirva para mejorar la perfección de la animación en su conjunto Tras comentarlo con Negi Haruba Sensei El autor de Gotobu no Hanayome Y hacer todos estos cambios con mutuo consentimiento Creo que el nivel de perfección del anime se elevó Así que básicamente fue eso Estas fueron las razones del por qué No vimos la cita de Yotsuba a la mitad de la temporada Ya que básicamente ahí es donde debería pasar Pero por fin nos explicaron de por qué no sucedió esto La verdad que si lo hicieron muy bien Ya que muchos sintieron ese sentimiento de ver a Yotsuba nuevamente en la cita con Fútaro Que es un momento clave para el futuro del anime Y como sabrán las secuelas serán una película Y será para el próximo 2022 Y muy posiblemente con esta película sea la finalización de la serie Todavía eso no está tan confirmado Pero de cualquier noticia que vayan trayendo de Gotobu no Hanayome Lo voy a estar avisando rápidamente aquí al canal Pero bueno son todas las noticias que tenemos por ahora Déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre esto ¿Te pareció buena idea cortar la cita de Yotsuba y ponerla hasta el final? Y no en la mitad de la serie como debía ser Déjamelo en la caja de comentarios Pero bueno chicos son todas las noticias que tenemos por ahora Y antes reiteradamente quiero pasar a recordar que ayer vimos subir La noticia sobre la llegada a Funimation de las películas de Kimetsu no Yaiba Si quieres verlo te voy a aquí la tarjeta Solamente dale click de mostrar el video y te mandará automáticamente Obviamente solamente si es tu convencia Pero bueno chicos que ha sido todo Espero que les haya gustado, que les haya encantado Adiós, adiós 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 Adiós